MOTOCROSS Hola a todos, soy Darío Arco, piloto profesional de motocross del equipo Suzuki Castrol Radical Racing y hoy quería contarte lo que hacemos en el equipo junto a las recomendaciones de PAE. Andar en moto es una de las cosas más espectaculares que existe, pero al mismo tiempo es muy riesgosa. Así que tenemos que tomar ciertos recaudos a la hora de andar en moto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de subirnos a una moto son los elementos de seguridad, como por ejemplo el casco. En mi caso personal, a la hora de chequear un casco, tengo en cuenta cuatro puntos importantes. El primero es verificar que no tenga ningún golpe, controlarlo por todo su perímetro. El segundo es la fecha de vencimiento y la homologación del mismo. El tercero y uno de los más importantes es el talle. Es muy importante usar el talle adecuado para cada uno. Y por último, un buen ajuste me va a dar la seguridad de que mi cabeza va a estar a salvo. Mi moto la atiende un mecánico profesional. Sin embargo, yo tengo la obligación de controlar ciertos puntos que me van a dar la seguridad. Mis puntos a controlar siempre son los comandos que están en el manubrio, tanto el embrague como el freno delantero. Y en los pedalines, el freno trasero, la palanca de cambio, las presiones de la cubierta y el estado de la transmisión. Pero en tu caso, para la moto de uso urbano, te recomiendo que tengas en cuenta los comandos, como el freno de atrás, el freno de adelante, las luces, las luces de giro, la alineación de los espejitos y las presiones de goma. Eso te va a dar la tranquilidad de que podés salir a la calle sin ningún problema. Antes de subirte a la moto, tenés que chequear cómo está tu estado anímico. Estás cansado, dormiste bien la noche anterior, te levantaste tarde, tenés que salir apurado. Yo te recomiendo que te tomes tu tiempo. Si te levantaste tarde, vas a llegar tarde. Así que lo primero es que te muevas seguro. Ah, y no te olvides tu registro. Lo siguiente, conozco el camino, conozco los obstáculos que tengo, tengo que ir por la autopista, tengo que ir por un camino de tierra. Todos estos tips son súper importantes para que tu llegada al trabajo o al destino que vayas sea seguro. Bien, llegó el momento de subirme a la moto y tengo dos recomendaciones para hacerte. Lo que hago es tener en cuenta dos puntos muy importantes. Uno es la anticipación. Mi deporte necesita mucho de la anticipación porque uno va en el circuito y tiene que venir cuidando su posición, resolviendo la línea que tiene por delante, resolviendo el salto que tenés también. Otro punto que tengo para recomendarte es la distracción. Yo cuando voy arriba de mi moto me concentro solamente en lo que hace mi moto en el camino. Y en tu caso te recomiendo que no uses el teléfono, no te distraigas con el GPS y si vas con un acompañante, trata de no tener mucho diálogo. Bueno, espero que estas recomendaciones te sean útiles y las use y acordate que vos y yo somos del mismo equipo. Así que vos que usás moto, movete seguro. Gracias. Gracias. Gracias.